Ponen un anuncio en los clasificados y dice, se solicita persona para, o persona para probarte el medicamento, anuncio clasificado. Paga, dieta, una cosita bien, este, atractivo. Cuando tú vas allá, te hacen llenar un formulario antes de, o sea, como tal, decirte, o sea, te pagan a fin del día cuando pagan. Tu hermano, por ejemplo, iba a hacerse, donaba la sangre que la vendía. Tu hermano. Wow. I know I'm a hustler, but damn. Y para ese tiempo, él estaba en la militar. O sea, que no era que tampoco era una cuestión de que él estuviera en un predicamento, tú sabes, de necesidad. En Texas vendía la sangre. No, yo no le decía nada. No, yo no le decía nada. Ni que no, ni que sí. Pero eso era cada rato que él iba. Bueno, una vez le dijeron que, como que tenía que esperar. Como para que esperara que su cuerpo produjera. Estaba vendiendo plaquetas. Yo creo. Listo. No, pero esos sitios de los medicamentos, tú llegas, te hacen llenar un formulario. Y el formulario tiene que decir que tú no has tenido, tú no estás enfermo. No. Si tienes condición de salud, ellos no te, no te, no te contratan para la prueba. Están personas sanas. Cuántas personas sanas que no tengan nada, ¿tú conoces? Gente que no tengan nada, nada, nada. ¿Cuánta gente? ¿Cuántas? ¿Tú conoces? ¿Como quién? Omar no toma medicamento. Omar es un bebé. No cuenta. I guess everyone I know is maybe. Oh, shut up. Not everyone because you know a lot of people that take pills. Don't be smart. Y si no, tienes una persona muy cercana de tu vida que está recetado. Te digo, es cuestión de abrir los ojos. Lo que tenemos de mente de lo que es sano versus realmente que es sano. Sano es una persona que no tiene que tomar medicamento. Yo conozco muy pocas. En comparación con las personas que conozco que tienen que tomar medicamento versus las que no conozco. Es mucho más las personas que conozco que tienen que tomar medicamento que las que no. Eso es lo que te digo. No puede estar, no puede estar ajeno de porque sea tu edad. And you're not looking close. Te digo sinceramente. Porque le dicen a estas personas, o tienen que declararse sano para poder ser parte de la prueba de medicamento. Oh, ¿tú quieres cobrar los 80 pesos ahora o tú no lo quieres cobrar? ¿Tú quisieras cobrar dinero o no? Te pone todo el mundo. No, ya no tengo enfermedades. El que está dando el estudio. ¿Sabe que ellos están mintiendo o no lo sabe? Claro que él lo sabe. Pues claro que él abre. Te estoy diciendo que de la misma manera que we're not looking closely a las personas que tienen más alrededor en cuanto a sus condiciones. Sino que we're assuming you're okay. porque por ejemplo yo tengo condiciones, tú tienes condiciones. Todos tenemos algo. Ahora si le suben términos de las condiciones lo que está muy medicado o cómo se están tratando tales condiciones. Entonces estamos queriendo decir que eso es ser sano. Eso es sano. ¿Me entiendes? Ah, pues ahora ya ellos te tienen de que tú, you, 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 it's like you took, you took the, you took the, tienes la prueba at your own risk. Porque ya tú dijiste que tú no tienes condiciones. O sea, tú no estás notificando a ellos para tu cuestión interna para tú cobrar. Pero you're putting your body, your body, la mano en un picador por tal de cobrar un dinero. Oye, esto pasa con unos medicamentos del corazón. Ah, pues le van a dar los medicamentos del corazón. Ah, pues, del grupo, de tanto, uno le salió tal cosa, después de tomar el medicamento. Salió tal cosa, tal cosa, tal cosa. O es que esa persona no informó que tenía. No es del medicamento, no. Es que esa persona no informó que tenía una condición. Eso no cuenta. Te juro. Y descartan el montón. Perdón. Y después te dicen, el medicamento queda aprobado por la FDA. Final feliz. Y eso es cuando hacen las pruebas con las personas. Así que se toman un tiempo, porque eso toma un tiempo. El anuncio en el periódico, lo que la gente viene, las pasividades. Tiene que volver, tiene que volver. Hay que anotar. Tiene que anotar la, la, cómo ha sido, cómo se siente, síntomas, papá. Eso toma un tiempo. No lo pueden hacer en un grupo chiquito. Tienen que hacerlo en varios. Que cuando tú ves que hacen esos medicamentos que los signó, ya está aprobado. Donde hicieron el examen. Donde lo probaron. Y todo está diciendo aprobado por la FDA. Y te digo, yo te digo algo a ti. And you don't, and you don't trust their face value. Right? Because I have failed before. So I'm forcing you to check. Because I have a history of telling you things that it might be not. ¿Cierto o no? ¿Cuántas cosas lleva la administración de droga y alimento aprobado que son que no? Wow. Y a mí me quieren quitar crédito. Yo no he envenenado a nadie. Bueno, a tu papá. Fuera de eso. Pero no es una cuestión de un genocidio masivo que he cogido todos los negros con dinero y los he querido envenenar con pollo. ¿Cierto? No nos metí a una taza de 100.000 personas. Y esas cosas. No le critico a la persona que se vacuna en su carácter personal. No se trata de eso. Se trata de algo que no se habla. No sé si las vacunas son buenas o no. Tan sencillo. Ahora murió Colin Powell. Colin Powell murió. Secretary of State. Mr. Military, I'll bring the negros to you, ma'am. Fully vaccinated. Colin Powell me va a estar vacunado, por favor. It's a mister, I get to do your luggage, ma'am. It's a Colin Powell. Secretary of State. You tell me where they are and I'll bring them to you, ma'am. I'll get the mission done. ¿Sabes qué están diciendo de Colin Powell ahora? Que lo más seguro murió porque no tenía refuerzo. Oye la gente. Wow. Es que no tenía refuerzo. Ahí salió otra a poner que si. Que si. A ver si los no vacunados desarrollan conciencia después de la muerte de Colin Powell. Explícame qué tiene que ver la conciencia con la muerte de Colin Powell. He was vaccinated. Eso no sé qué a mí le están diciendo desarrollar conciencia. Y encima el punto que quieren decir como si los no vacunados no tenemos conciencia. Ni respetamos. Porque como no nos vacunamos. They are going beyond science to going into a civic matter if I need to vaccinate in order to show that I'm educated.